¡Venga desde violencia al sonido más poder! ¡Achar cadenas de hijos antiscopitas de Skull! ¡Todo ospitalón! ¡Esto es la casa ya, perfecta! ¡Muy! ¡Esto es la casa ya, perfecta! ¡Atención! ¡Ey, ey, ey! Hay un sacral en el parque, hoy los piquitos quieren a la disco ¡Uy, uy, uy! Quieren hacer suerte, 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 suerte ¡Encureco el disco, oye como suena el callo de fazaros! ¡Hilla como ocan los ojos en el juego ¡Y el patrino, oye, ven, dic, oye, ven, dic, oye! ¿La noche o el patrino, DIB? ¡La pada de mi, ó de patrino, DIO! ¡Ja!